Fonseca, Fonseca y Maroñas, ñas, 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 ñas. Farándula deportiva con Andrés Maroñas y Miguel Fonseca. Pero ahora sí, ofrecemos una disculpa. Estamos como TV Azteca. Porque exactamente, estuvimos como TV Azteca. Por eso defendí a Salinas Pliego y dije que los errores en vivo se perdonan. Se perdona el zapín zafado, es perdonado. Ahí está, ahí está. Entonces yo por eso no lo juzgo. Yo juzgo por la calidad de evento. No, nos puede pasar. Yo me acuerdo una vez que estábamos grabando en Hard Rock. No me acuerdo si era en Riviera Maya o en Riviera Nayarit, uno de esos. Y de pronto se le acabó la gasolina a la planta de la unidad móvil. Antes de la lucha estrella, llevábamos a Rey Misterio. Imagínate nada más la papeleta que era esa noche. Y ya no teníamos unidad móvil para grabar la lucha estrella. ¿Y sabes qué hicimos? Todos a grabar con celulares, con la cámara de la fotógrafa, de Cristina Amador, que le mando un saludo. Y todos grabando con lo que podían, haciendo las tomas como podían. ¿Y qué crees? Que así la pasamos al aire. Se veía medio horrible, pero así la pasamos al aire, digo. A cualquiera le puede pasar. Sí, no, 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 pues ya está. Yo por eso yo no me meto. Son errores técnicos, errores humanos, que son perdonados. Pero de lo que fue la pelea del Canelo, pues yo creo que no. Que no. No estoy de acuerdo. Quien se la trague. Vamos a platicar con el maestro Ben Stein. En una semana lo voy a ir a buscar. Ahí donde entrena. Me dijo, sí, Andrés, las veces que quieras, dice, yo hablo. No tengo pelos en la boca. Entonces vamos a estar pendientes porque voy a hacer un en vivo. Si Dios nos lo permite, si Dios lo permite, vamos a hacer un en vivo con el maestro Ben Stein. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, Lichita? Bueno, nada más por saber. Nada más por saber porque te pregunto porque a lo mejor ya no estamos en vivo. Como decimos que hay errores. Mira, bueno, ahorita nos dice, ahorita nos dice, ahí te va la otra. Bueno, vamos a entrar en materia de la lucha libre. Arráncate. Sí. Pues mira, se salió Micromán del Consejo Mundial de Lucha Libre. Micromán, lo va a agarrar triple. Ah, no. A Conan no le gustan los enanos. Los odia. No, sí le gustan, le encantan. Le gustan bastante los enanos. Sobre todo a los chiquititos, así como ese, le fascinan. Le tienen gracia. Como no tienes idea. O sea, croma de los enanos. Ya dijo mi carnal. Yo creo que no nada más él, yo también. Todo el mundo nos gustan los enanos. Yo tengo otros datos de él. Yo te acabo con este, con Miniavismo Negro, con todos los que estaban Octagoncito, que ahora anda como mini Rey Misterio, ¿no? Pero Octagoncito le salió cuando ya no estaba con él. Octagoncito le salió cuando. Sí. Bueno. Sí, sí, Miniavismo no me acuerdo por qué se salió, pero ya de pronto desapareció. Dejó de, creo que hasta dejó de contestar el teléfono, no desapareció. Simplemente desapareció. ¿Así? Sí, así tal cual. Me parece que alguien lo vio por ahí, pero ya no sé qué fue de su vida. Sí, ya no anda luchando ni nada de eso. Él es un luchador muy talentoso, un peleador muy talentoso, también entrenó artes marciales. Es alguien muy preparado físicamente, este compa. Y una muy buena persona, el güero. ¿Alguien me dijo que estaba trabajando en Morelia? ¿Ahí? Ajá, en Michoacán. Ajá, que tenía una chamba. ¿Lo operaron? ¿Sí te acuerdas que lo operaron de la rodilla? Sí, claro, por supuesto. Ajá. Pues sí, sí, talentoso. Por supuesto. Pero mira, lo que sea, ya tiene la satisfacción de que hizo algo importante en la lucha. Él fue uno de los más grandes minis de la historia de este deporte. Y pues viajó, hizo muchas cosas. Yo creo que ya se puede quedar con eso. Si él ya no quiere regresar a esto, pues ni modo, ¿no? Ahorita ya no creo que sea muy chavito. Pero bueno, todavía tiene pasta. Ricky Marvin, ¿qué edad tendrá? ¿Cuarentón? Sí, un poco más. Un poquito más. ¿Más? Sí. ¿Y él se lo propone? Él puede hacer todavía muchas cosas en la lucha libre. Sí, él se lo propone. Sí, Ricky Marvin, sí. Es más, yo lo vi bien. Estaba entrenando. Bajó de peso. No, entonces yo creo que le auguro, si él quiere, puede hacer todavía grandes cosas. Y además sabe enseñar a los jóvenes. Sí, sí, sí. Lo sabe llevar. Uno de los que más se ha entrenado con él es precisamente hablando de lo crítico de Kipleá, que es Rocky Marvin. ¿Te acuerdas de Rocky Marvin? Que es su hermano. Mi buen amigo. Le mando un saludo también a él. Este, es un buen elemento también y ya también lo he visto que anda agarrando fechas por fuera con su nombre original, Rocky Marvin. Con el que Antonio Peña le ayudó mucho. Él con frecuencia recuerda a Antonio Peña en su Facebook y me da mucho gusto cuando lo recuerda porque lo hace con mucho cariño. Como me decía esto hace rato, él protegió mucho a los minis y ellos no lo olvidan, ¿no? Sí, Antonio Peña quería mucho. En todas las carteleras de televisión llevaba una función de mini. Casi en todas. Yo le puedo asegurar a usted sin temor a equivocarme que el 99% así lo hacía. Creía en todo. A las mujeres les dio mucha fuerza. Y es más, que vean dónde están las mujeres a nivel mundial en este momento. Pero aquí fue donde se le dio un valor a la mujer, ¿eh? A la mujer y obviamente las mujeres empezaron a cuidar, a hacer menos gandallas, porque también, con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, pues muchas no dejaban pasar a nadie, ¿no? Ahí está Mari Apache que pues es bien violenta y que le gusta andar dándole golpes a sus compañeras, ¿eh? Fíjate que sí, salió esta semana un video de la amiga Mari. Sí, este, mira, yo la verdad fui muy cercano de su papá. Este, su papá trabajó conmigo cuando yo estaba de creativo en AAA. Eh, su papá era uno de los agentes que se encargaban de organizar las, los vestidores conmigo y, y este, lo apreciaba mucho a, a Mario y yo creo que también apreció mucho a sus hijas. Pero la neta, sí, el video que anda circulando de Mari Apache sí se ve bastante crudo, ¿eh? Bastante crudo. Le tira un recto en la cara a una luchadora. Yo sé que esas cosas pasan a veces en las luchas. No vi el video completo porque creo que no existe o no lo han subido de la lucha completa para poder entender qué pasó antes. Algo ha de haber pasado. Mari, Mari por alguna razón reaccionó de esa forma, pero me gustaría saber qué fue. Lo que sí es que, es que me llama la atención que se trata de una luchadora muy jovencita. Yo me metía a su Facebook a ver qué onda, a ver qué veía sobre el tema y me encontré con que es una chavita, es una chavita creo que de 15 años, 16 años. Y le ves la cara por debajo de la máscara, se ven rasgos de niña todavía. Y el cuerpo de niño, o sea, es una chavita así en belgita. Entonces le mete un recto que no se le alcanza a conectar bien, pero se lo mete así directo en la cara, después la garra de los cabellos, la sienta de los cabellos con toda facilidad. Y se le va encima, se le va encima. Inclusive un luchador que estaba arriba del ring en ese momento, se baja del ring y trata de calmarla. Y la gente que estaba ahí cerca, su hija, también estaba en la lucha, la hija de Mari, y pues así fue. Entonces no sé cuál sea el motivo que haya ocasionado esta cólera por parte de Mari, pero sería interesante conocerla. Sí, ok, ok. Ok, bueno, pues yo no vamos a hablar más, yo por lo menos del tema, no saber si Mari fue la gandalla. Sí, no, no sabemos. Pero no sabemos qué pasó, exactamente hay que tener que alguien, si alguien nos quiere decir, con mucho gusto. ¿Quién está ahí, Lichita? A ver, acércate. Claro que sí, Adrián Santiago nos saluda. Saludos Andrés. Sí, saludos, le mandamos un saludo. Daniel dice, saludos a los dos, el canero no es ídolo porque es arrogante a veces y porque el boxeo está en crisis. Sí, más allá que sea arrogante o no, pues no trae mucho de boxeo. Desde mi punto, mire, él lo ve como una industria, él se prepara bien para cada pelea, es dedicado al deporte, le tiene mucho respeto al boxeo, no es parrandero, no se sabe nada de él, tiene cosas buenas, 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 pero para un ídolo en este momento no. No sé qué vaya a pasar mañana, pero no es ídolo el canelo, ¿eh? ¿Quién más? Jesús Antonio, saludos, le maroñé. Saludos, hermano. Nos saluda Carlos Ramírez, Aida Ponseca, Jesús Antonio, Daniela. ¿Daniela qué? Daniela Compean. ¿Compean? ¿Qué dice Daniela? ¿Qué dice? Saludos. Ah, nada más saludos. Pues comenta algo, Daniela. ¿Quién más? Juan Ramón Serrano. Ah, mi hermano, mi hermano del Cruz Azul. ¿Vas a ser campeón otra vez? ¿Dónde estás, este, mi querido, este, costeño? Mejor conocido como costeño. ¿Quién más? ¿Quién más? Sirino Gómez. Ah, Sirino, Sirino Gómez. Hace ocho días no te mandamos saludar. Perdona, este, mi querido Sirino, eres un hombre que siempre nos sigues. Muchas gracias. Compártelo con todos tus compañeritos ahí en el trabajo. Diles que coman frutas y verduras, si son tan amables, y si no puras verduras, pero bien cocidas. Por favor, este, mi querido Sirino, pero que compartas. Dice Jesús Antonio que eres su ídolo. Cuando era niño te oías sus narraciones de triple A. Pues gracias por esa pinche flor, pero pues cuántos años tienes cuando eras niño, no me chingues. No, está bien. Sí, ya, ya soy viejo. Yo también te veía de niño. Sí, esa se la decían a mi carnal Alfonso Morales también. Y ahora, mira, ahora, se le decían, doctor, doctor, cuando yo era niño, yo lo veía a usted en la tele. Y, y, y salía la broma, ¿no? Dice, es que ya estoy tan viejo. No, pues sí, pero los años sí pasan. Sí, por supuesto, mi carnal. Por supuesto, qué bueno que nos veías cuando eras niño. Bendiciones para ti, para tu familia. Comparte este video, por favor. Dice que tiene 33. Ah, sí, sí, que lo sé. Estás, estás, estás chavito, carnal. Sí, es cierto, tienes razón en lo que tú dices. Y gracias, gracias. Ajá. Este, bueno, pues es la gente que nos sigue. Estábamos hablando de Mari, de Mari Apache. Con esto estamos finalizando el comentario. Vamos a ver qué, qué indagamos, ¿sí? Y qué, y qué sabemos más de, de Mari Apache. Microman, ese fue entonces del consejo. Lo van a agarrar, lo van a agarrar porque, pues es un pedacito de criatura. Además, es simpaticísimo, es chingoncísimo. Como, como Mascarita Sagrada, pues no hay otro para mí, ¿no? No porque sea mi compadre. Pero es que es diferente el estilo. Sí, sí. Es más pequeño, te hace reír mucho. Mascarita es como de, es como más, más, digamos, serio, por llamar de alguna manera el estilo de Lucha Libre que hace Mascarita o los Mascaritas. Son cinco por lo menos, oficialmente. Es, es mejor. Pero oye, Mascarita leiputiense, tiene sus manitas del mismo tamaño. Tiene como proporcionales. Todos sus piernitas. Ajá, exactamente. También es un chingón. Y creo que Microman también, ¿verdad? Pero más pequeñito todavía, ¿no? Pues Microman tiene así como más chiquitas las manitas. Está muy chiquito, mide un metro, más o menos. Y este compa es, es muy llamativa su salida, este, no nada más por el personaje que es, sino por dos razones, ¿no? La primera de, 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 de corte, este, campeonil y, y a nivel roster, se creó un concepto y se creó un campeonato con la división micro. No es la de pequeños estrellas, es otro campeonato y otra división. Y entonces hay un campeón que afortunadamente en este momento no era él, solo ha habido uno, creo que es Chamuel, hasta donde yo recuerdo. Oye, este, Microman ganó la máscara de Chamuel. De Chamuel. De Chamuel, sí. En el aniversario 86, si no mal lo puedo. Y fue sensacional la lucha, ¿no? Sí, muy divertida, sobre todo, y fue muy, muy dramática en ciertos momentos también. Entonces, lo, lo que, a lo que voy es, le dieron tanto impulso a esta, esta división al grado de ser un campeonato, pero tristemente la división giraba en torno a Microman, básicamente. Microman era la estrella más notable de ahí. Uno. Y dos, él es hijo de un personaje que es prácticamente un símbolo del CMLL. Y ese personaje es que monito. Él es hijo de que monito, hasta donde yo entiendo. No me digas, no me digas, no lo sabía. Sí, 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 entonces está saliendo el hijo de un emblema de la empresa. Oye, ese pinche que monito también, que bueno es. ¿Cómo lo aventaba el pinche Joker? ¿Cómo lo aventaba? ¿Qué pasado de pinche lanza? Y más, el guerrero, el famoso video del guerrero, cómo lo destruye con una patada, que lo manda a volar como un muñequito, ¿no? Como una pelota, sale volando. Pero, este, siendo él un emblema del Consejo Mundial de Lucha Libre en los últimos años, que te gustaría, este año o más, ha sido un emblema de la lucha libre de la vena México, que monito. Es prácticamente la mascota de la marca. Sí, así es, así es, así es. Entonces, que se salga su hijo diciendo que no hay trabajo, sí es un poquito ruidoso, ¿no? Porque él se ha ganado mucho respeto este muchacho. Y además de eso, yo creo que tiene un amplio mercado ahorita como independiente en cuanto a trabajar. Porque tú, obviamente, lo puedes meter con los minis en AAA, lo puedes meter con los independientes. Pero él también tiene un mercado muy importante en los Estados Unidos. Me he dado cuenta que él es bien popular entre un grupo de gente que sigue mucho la lucha libre mexicana, de americanos que siguen mucho la lucha libre mexicana, como Fredo Esparza, como toda esa gente, ¿no? De los blogs y las páginas y demás de lucha mexicana en inglés. Ellos son súper fans de él, ¿no? Súper fans de Microman. Entonces, hay mucho mercado. Hay una empresa, incluso, me parece que en Tennessee, que se llama Micro Wrestling Federation, que es de puros enanos. Sí, sí, puros sotoquitos. Sí, con todo respeto. Y ahí está Masjarita Sagrada. Y ahí están mis amigos, los hermanos, este, iba así el apellido. No, no, no. Los hermanos, este, Masjarita Dorada, el Masjarita Sagrada número 5, que también es mi superbrother, y este, y su otro hermano. Están trabajando ahí, pues, frecuentemente, ¿no? Esos canijos, esos canijos le han hecho de todo. También le hacen de mini toreros. Ellos eran toreritos, ellos empezaron. Ajá, de toreritos, pero son buenísimos, son buenísimos, les saltan. Especialmente Masjarita Dorada, el que era el Torito, ¿no? Sí, 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 correcto. Tiene un sentido de humor bien chistoso. Y además les aplauden y todo. No sé cómo esa facción, esa parte del toreo en broma, vamos a decirlo así, no ha pegado así al estrellato, ¿eh? Qué triste, qué triste. Porque en las ferias y todo, en todos los pueblos, eso jala mucho. Jala mucho. Desgraciadamente no creo que sea muy bien pagado. Ellos ganan más ahora en las luchas, en esa empresa, en Estados Unidos, como tú bien lo mencionas. Seguramente, seguramente. Y ahí andan ahí, esto, siéndole. Yo he hablado un par de veces con uno de ellos, que es el Masjarita, el que estuvo en Lucha Underground, que es mi cuate, ¿no? Porque trabajé con él bastante. Y anda allá, ya están radicando en los Estados Unidos, están radicando creo que los tres allá. Y pues andan trabajando así por fechas, les dan ahí, les dan allá, les dan allá. Y como pueden, van saliendo adelante con unas garantías, pues un poco más altas de lo que estarían sacando aquí en México, tú sabes que en México, contados luchadores sacan buena lana, hay una gran mayoría que tristemente no la saca, y pues allá están buscando mejores oportunidades de desarrollo, y qué bueno que la están encontrando. Entonces, ese mercado que Microman podría tener, o Microman podría tener, si él se va a trabajar de independiente, pues podría andar en el extranjero, se podría ir incluso a hacer shows en Japón, en Europa, en muchos lugares que ese tipo de lucha les interesa. Qué bonito hablas, hacer shows, qué bonito hablas, qué bonito, me gusta. Yo lo que le podría decir a él, lo que le podría sugerir a él, a este muchacho, es que junte su grupo, que junte un grupo de gente que, con la que pueda entrenar y hacer cosas. Y que traigan payuca. Y que se empiece a vender con ellos, que se empiece a vender con ellos, como lo hizo mucho tiempo Mascarita Sagrada Original, el primer Mascarita, él muchos años vivió de eso, él vendía sus fechas, vendía las fechas de Octagoncito, vendía las fechas de Pequeño Pierrot y de otros, y así, pues ya no le ofrecía nada más sus servicios a un promotor, sino que le ofrecía el bloque de chaparritos, ¿no? Y yo creo que esa es la clave para venderlos mejor. ¿Sabes qué? Te ofrezco una lucha de chaparritos en tanto. Y se mueva así, yo te aseguro que lo saca adelante, porque es un concepto que a la gente le ha gustado, tanto en México como en el extranjero, le ha gustado mucho. ¿Quién más está ahí? ¿Quién más está ahí, este, pequeño golead? Óscar García nos dice, Miguel, es más fácil decir el Mascarita Sagrada que le tocó Tijuana Love. ¿El que Mascarita Sagrada qué? Le tocó Tijuana Love, amor. Ajá, ajá, Tijuana Love, que le tocó Tijuana Love, y no voy a decir más, no voy a explicar a detalles, a ver si Óscar García quiere contar sobre Tijuana Love, adelante. Que lo cuente, que lo cuente. Yo nada más te digo que un día me mandaron llamar, Óscarito, Óscarito un día mandaron llamar, Óscarito, ahí una oficina, y me dijeron, Miguel, ¿qué es el Tijuana Love? Jajaja. Pero así me miraron, me miró esa persona, que no voy a decir su nombre, le piso a cabeza, Miguel, ¿qué es el Tijuana Love? Ahí está el buen Óscar, el buen Óscar. Pero bueno, no lo quiero mentirar aquí, no sé por qué Óscar García trae temas tan escabrosos. Sí, además, ese hombre sabe mucho, ese sabe las entrañas de la lucha libre, dentro de la lucha libre, fuera de la lucha libre, él tiene toda, toda la información, de verdad, y de digna. Debería de estar aquí con nosotros. Sí, como no, invítalo, invítalo, por supuesto que sí, ese carnal se la sabe, se la sabe, y además hace unos diseños de más cara que a mis respetos. Sí, para la banda que no lo conoce, mucha gente ya lo conoce, pero para que no, Óscar García creó el personaje, bueno, todo el diseño del personaje de Pentagón Junior, el de Drago, el de, qué otro, qué otro, Fénix, y varios más, muchísimos más, muchísimos más, este, Taurus es otro de sus grandes creaciones, y bueno, ha hecho presentaciones más, todo tipo de diseños en la lucha libre, pósters de eventos, y todo el rollo, es alguien muy creativo que, fíjate que decían que Antonio Peña era el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, y ahí está un ejemplo de sus cargación. Qué bueno, qué bueno, pues sí, aseguramos que le va a ir mejor de lo que le está yendo, pero por supuesto, le va a la América, él lo tiene merma, él lo tiene merma. No que nos desmienta. Sí, ya, oye, este, y ahora que estás hablando de luchadores de triple A, Aerostar se lesionó, platícame, ¿sabes? Este, sí, hice algo de que se lesionó en AEW, en una lucha en la que estaba de pareja justamente de Calixto, de Samurai del Sol, como es su nombre otra vez, este, estaban trabajando como pareja, fue algo así como una lucha por una oportunidad por el campeonato en pareja de triple A, y ahí tuvo una lesión durante la lucha, él profesionalmente, porque es un hombre muy profesional, Aerostar, eso te lo puedo decir, Aerostar continuó trabajando hasta el final de la lucha, la acabó, pero obviamente, pues, el ritmo bajó, el ritmo de la lucha bajó, por lo que, por lo que sé, este, al final pierden, al final pierden el encuentro y todo, pero salió lastimado. Me preocupa Aerostar, ya hemos hablado anteriormente de él aquí a Andrés, de Aerostar, y de por qué es o por qué no es una estrella en potencia triple A, por qué podría y por qué no podría, y la neta me preocupa mucho esa parte, porque el estilo que él maneja ya le ha costado varias lesiones en los últimos dos o tres años, me he encontrado con varias lesiones que él ha tenido desde 2018, 2017 para acá, se ha lastimado como cuatro veces, entonces sí es, afortunadamente no de demasiada gravedad, pero sí es, sí es, este, algo que él debería reflexionar, porque, porque es, es preocupante, ¿no? Ahorita el cuerpo tal vez todavía no le pasa factura, pero también ya, ya es alguien que ya, ya tiene cierta edad y que debe de empezarle a... ¿Qué, qué, qué, qué bien hablas, qué bien hablas de eso? Eso es lo que a mí me duele, porque conozco, sí, sí conozco la entraña de la lucha libre, y los luchadores que llegan ya 50, 55 años, ya no llegan en óptimas condiciones, ya van muy lastimados, muy lastimados, hay luchadores que entrenan mucho, por ejemplo Canek, entrena mucho, pero también se ha cuidado mucho, con todo el respeto, Canek no hace cosas que hace un Aerostar, entonces, pues entonces a Canek, pues nunca, nunca va, va a tener lesiones graves, que sí las ha tenido, las rodillas, operaciones y todo, físico, pero hace una lucha diferente, Miguel. Sí, y además no nos ha salvado, también le ha tocado ya, ya, este, lesiones serias. Sí, 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 claro, claro, claro. Y la verdad es que está complicado, mira, casos ya más dramáticos, Jerry Estrada es un caso súper dramático, este, Nicho es un caso súper dramático, por ejemplo, y mucho más dramático, Arturo Casco la fiera en paz descanse, la fiera, qué lastimado estaba, qué lastimado estaba, la bestia salvaje en paz descanse también, pero muy lastimados, lastimados. Es lo que hablábamos, ¿no? Otra vez, ¿no? De, de, de cruzar esa línea, como dijo Garza, ¿no? Dijo muy bien Garza, cruzar esa línea, a veces la, la cruza el luchador por, por cinco pesos, literal, ¿no? Entonces, o por un aplauso, o por una felicitación, o por una oportunidad, o por regresar a esa plaza, y yo creo que por ahí no va la jugada, ¿no? Porque la lesión en, en su cuerpo, ¿quién se la va a pagar? ¿Quién se la va a pagar? Y yo creo que muchos experimentan. No, Miguel, Miguel. Nadie experimenta en cabeza ajena, güey, o sea, tú se lo puedes decir, pero hasta que no le pasa, ya lo asume. Todas esas lesiones son crónicas, son crónicas, y ya se le quedan, se le quedan al luchador, el pirata Morgan, está muy lesionado de los dedos, articulaciones, codos, hombros. Rodillas. Ajá. Tú sabes que las rodillas es la lesión, pero por, por, por tradición del, del deportista, no nada más del luchador, del deportista, todos los deportistas sobren de las rodillas, sí, y son, este, tejidos que tardan muchísimo en regenerarse, casi no se regeneran, se regeneran lento, y se regenera poco, entonces, te lastimas, te lastimas articulación, y olvídate del problema que es, no sé si te ha pasado, pero es bien duro cuando te llegas a lastimar esa, esa parte, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poco la parte de, de Aerostar, esperemos que esté bien, y que, y que pueda retomar muy pronto su, su carrera. Yo sé que sí, porque la verdad es que es muy resistente ese, ese campo, ¿no? Es muy, muy resistente, la verdad. Si yo, algo, algo te puedo decir de él, es que, que, le deseo lo mejor, a mí me, me gustaba trabajar con Aerostar, porque es un elemento muy disciplinado, es muy serio, este, le gusta seguir indicaciones, le gusta hacer las cosas bien, y le gusta dar, le gusta dar más de lo que, de lo que debería, tal vez, tal vez, esa es la palabra, ¿no? De lo que debería. Hace unos días estaba comiendo, y se acerca un carnalito, así de la nada, y me dice, oye, señor, usted no cree mucho en los pesos pesados en México, dice, no tenemos muchos, nosotros no somos de complexión, muy grande, así como el tren asesino, ¿cómo se llamaba ese? El trailer asesino, el del consejo, uno con máscara blanca, ¿quién? Gran Marco. Ándale, exacto, sí, dice, nosotros no tenemos tonelaje de ese tipo, este, dice, es cierto, entonces, nosotros conformamos con, con pesos más ligeros, dice, ¿por qué, este, usted no cree mucho en el vikingo que pueda ganar ahora en triple manía regia? Dice, vea el bandido, vea bandido, es un super luchadorazo, dice, y no tiene un físico grande, dice, por ahí se debe dar el quien vive con este, con el vikingo, ¿qué piensas? Yo ya pienso que si ya vimos a Rey Misterio contra Big Show en alguna ocasión, en WWE, en algunas luchas, se puede todo, si se puede eso, se puede todo, ¿no? Este, nadie creía en Rey Misterio cuando empezó, nadie creía, de hecho, les parecía que se veía muy chiquito al lado de Rocco Valente o del Vulcano, de Tony Arce o de Ángel Mortalo, de todos ellos, ahorita yo lo, yo lo, lo veo ya como algo normal, como que ya, ya rebasamos, ya rompimos con ese paradigma de la lucha libre, de que el grandote con el grandote y el chiquito con el chiquito. WCW nunca le apostó a romper ese paradigma, WCW, dijo, ustedes, mexicanos chaparros, quédense en la primera, en los dark matches, quédense ahí enterrados, y enterró igual Eddie Guerrero, enterró igual, incluso a, a canadientes como Chris Benoit, como Chris Jericho, que eran súper talentosos, los, los, los sepultó ahí. Entonces, ese, ese, ese tema de los tamaños, yo creo que ya se fue dejando de lado precisamente por la generación de, de, de Rey, de Nicho y de Juventud Guerrera, porque ellos fueron acabando con esa barrera. Ellos empezaron a crear un estilo que al final logró darle lógica a que un pequeño derribe a un grande, logró darle credibilidad a eso, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que ya, ya eso ya, ya quedó atrás. Decíamos hace, hace ocho, ocho días, creo, quince, que Kenny Omega no es, sí es pesado, pero no es tan pesado, y es alguien que también, pues es rápido, es ágil, tiene un estilo, pues no, no, no lento. Entonces, yo creo que sí te pueden dar una buena lucha, ¿no? Independientemente de eso, te digo que es una buena decisión haberlo programado, porque ese tipo de luchas son las que le dan credibilidad a un talento, ese tipo de... Yo creo que sí es el momento, es el momento de darle al vikingo, es el momento de darle que gane, que gane en esta de, aunque la vuelva a perder en la siguiente triplomanía. No, me encantaría, me encantaría, pero mira, incluso te digo, si no gana también, o sea, él nunca había estado en una lucha de este tamaño, ya la quisieran muchísimos luchadores, muchísimos. Y él está ahí, está en el reflector, está ante un rival internacional de altísima calidad. Eso le falta, porque el aficionado empieza a creer en un luchador cuando lo ve haciendo grandes proezas al lado de otros grandes. Cibernético, cuando estaba en el Toreo de Cuatro Caminos, él debutó prácticamente como estelarista desde el primer día. Cibernético entró con Kanek, entró con Dos Caras, entró con Villano, entró con todos los que le quedaban, porque ya estaba muriéndose el Toreo. Y creo que el mundo de luchadores es muy difícil. Los luchadores ya grandes, estelares, no te dan chance de que te puedas colar tan fácil, es el primer cero. Y no se lo dieron, él se salió ahí por eso, no se lo dieron los que estaban, no se lo dieron, pero al final del día cuando él llega a AAA, nosotros empezamos a creer que él era una estrella, a fuerza de verlo, junto a Octagon, o en contra, o del Perro Aguayo, ¿te acuerdas de ese pique? Luchas de campeonato con el Perro Aguayo, ¿te acuerdas de que tuvo pique con sangre chicana? ¿te acuerdas de que tuvo pique ya con luchadores, ya veteranos, ya consolidados? Y empezamos a creer en él por eso. No, 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 además Toño Peña le dio todo, le dio todo. Sí, sí, por eso, pero a eso me refiero, justamente a eso me refiero. Líder de los Vipers, de la Triple L, era un líder. De la secta. Todos los reportajes que se grababan, cuando estaba Raúl Villarreal, cuando estaban todos ellos, grababan reportajes muy padres con los Vipers, cibernético era la voz cantante, ¿no? Entonces se le dio todo, como dices tú, se le dio el lugar. Y yo creo que no siempre ganaba las luchas, no necesariamente había que ganarlas, sino más bien el tema es, ponlo ahí, que se vean quién vive, que la gente vea que tiene los tamaños, para ya no estar en la primera, para estar en la estrella contra el Kenny Omega, para estar en la semifinal con un psycho de compañero, cualquier cosa. O sea, eso es lo que le da credibilidad a un elemento, ¿no? Recibir calor de los demás elementos. Ojalá, y ojalá que le están dando la oportunidad, pero que se la den ganando, además. Además. No está bien, pero si no ganan. Y verás en qué lugar lo van a poner ya al vikingo, porque el vikingo tiene los tamaños, ¿eh? Tiene los tamaños para hacer cosas espectaculares, y si lo sueltan, si lo sueltan, les va a dar más, ¿eh? Les va a dar más. Fíjate que es una movida peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa. O sea, yo me acuerdo la parte de cuando a WWE le dio el campeonato mundial, o ganó el campeonato mundial de WWE, Kofi Kingston, que es un luchador súper talentoso, que tiene añísimos en la empresa. Sin embargo, fue un reinado corto, fue un reinado muy corto. Yo siento que Kofi sí es una estrella y todo, y es muy querido por la gente, pero él tal vez no tenía los tamaños de otros talentos que abundan ahí, que sí los tenían. Entonces, yo creo que es una movida peligrosa. Puede ganar, puede perder. Yo no sé si va a ganar o va a perder, pero yo creo que en ambos casos es un crecimiento para él. Es un crecimiento para él, porque si no gana ahorita, la gente ya lo va a ver con otros ojos. Eso es lo más importante, no que gane el campeonato, sino que la gente lo empiece a ver como, ay, güey, se le puso al tú por tú, a Kenny Omega, cabrón. Y a lo mejor mañana se le va a poner a tú por tú a Alberto, a los nuevos Dinamita. Y eso es lo que realmente él va a ganar. Si gana, qué bueno. Si pierde, si pierde, pues también va a ganar bastante. Y mañana a lo mejor sí se corona, ¿por qué no? Ok, bueno, pues vamos a esperar. ¿Quién más está ahí, Lichita? Porque ya casi estamos a punto de irnos. Claro que sí. Cirino nos comenta que le mande saludo a su esposa Alejandra, que te está escuchando con toda la familia. Señora Alejandra, le mandamos un saludo. Por cierto, le va a la América. A ella, la señora sí sabe. La señora sí sabe, no como Cirino, que le va a Guadalajara. Señora, le mandamos un saludo muy cordial. Cuídese mucho. Bendiciones a toda la familia allá en el norte de la ciudad. Oscar García nos dice, si tienen oportunidad, vean la tremenda lucha que dieron en el... Gratz, vikingo, bandido, dragón. Sí, ahí está. Sí, ahí está, ahí está bandido. Y sí, bandido siempre me ha gustado el estilo, el estilo que hace. Para mí bandido va para ser una figura, ¿eh? Una figura, si lo llevan bien, donde esté trabajando, donde se quede al final, bandido es un luchadorazo. Sí es cierto, mi querido, este... Choco Guerra nos dice, ya no sé si leyeron mi comentario, me caen muy mal los comerciales en las penas del box. Estoy a nada de dejar de verlas en TV. Los comerciales, los comerciales que se alargan demasiado. Que mejor va a ver el resumen en internet. Perfecto, perfecto. Que así lo haga y que no vea televisión. Hazme el favor de que no vea la televisión. Daniel nos dice... Mejor venos a nosotros, mejor suscríbete a la lucha y usted. Sí, exacto, dilo, dilo. Tenemos la pelea del canelo, pero vamos a ver que sale algo chido también. Daniel nos dice, todos los que crecimos escuchando a Maroñé, al doctor Alfonso Morales, Magadán y al Rusito Rivera, fuimos privilegiados. Ah, mira. Pues sí, gracias, gracias. Que tú digas que no cuento que... Ajá. Este, gracias, de verdad, muchas gracias. Dios los bendiga. Y este, invita, invita a la gente a trabajar, a hacer más grande este proyecto. Este proyecto es tuyo, Miguel, es tuyo. Este, cuídalo, cuídalo y puede dar mucho. Puede dar mucho que te sigan en donde. Dile a todo el público, por favor. YouTube, The Lucha Station, así como PlayStation, The Lucha Station. Ajá, bien dicho. Desde ahí, todas las redes sociales, pero sobre todo síguenos en YouTube, suscríbanse al canal. Tenemos contenido diverso, además del programa. Vétanse y... Sí, qué bueno, qué bueno. Ahí estamos. Para que salga bien. Ahí estamos y ahí va jalando. Ahí va jalando, claro que sí. Algo más es de... Quiero que sí le digas al público para la semana que entra, si Dios quiere, para que ya platiques del cartel Lucha por Lucha, de lo que a ti te apasiona. A ver cómo va a estar la triplemanía regia. Qué nos presenta el consejo en estas fechas. Místico está tomando un lugar muy importante. Yo voy ahí cerquita de la Arena México, por lo menos tres días a la semana, y me platican ya mucho de místico. Está haciendo mucho ruido. Qué bueno, qué bueno con la empresa. A ver con qué lo pueden amalgamar, con qué lo pueden acompañar. Necesitan ahí el consejo. Yo creo que material humano hay mucho. Hay mucho. Ellos saben preparar gente. Le saben a eso. Eso es su negocio. Y entonces es el momento de sacar ahorita nuevas figuras. Nuevas figuras y que se aloquen, que hagan vestimentas así bien locas, como les hacía X persona, para ya no mencionar, a alguien que hagan muchas figuras locas, tienen el talento ahí. Y es lo que esperamos, porque aquí están en la Ciudad de México. Aquí son más de 100 millones de personas que los pueden seguir. Entonces esa arena, esa arena, amigos, es de ustedes. Entonces ustedes sabrán cuándo la llenan y cómo la llenan. Tienen todos los elementos para llenarla. Totalmente. Totalmente. Ahí hace falta una refrescada. Ya lo hemos dicho. Así es. Esperemos que la den. Así es. Y con jóvenes, ¿no? Con jóvenes que vengan empujando fuerte, nuevos nombres y ya. Pues muchas gracias. Vámonos, Miguel. Algo que quieras agregar. No, nada más que no se pierdan el programa, no se pierdan The Lucha Station, no se pierdan Parándula Deportiva y vamos a estar aquí haciendo todo. De todo por divertirlos. Ok. Saludos a todos los que se conectaron. Corran la voz. Corran la voz. Es el momento ya ahora sí de correr la voz. Gracias. Y la semana que entra vamos a platicar algo de fútbol. Vamos a platicar de fútbol americano también. Y ahí estamos. Muchas gracias y saludos a todos. Nos vemos. Por live. Gracias. Vamos a platicar. Vámonos. Suscríbete a The Lucha Station.